Hay amores que no se olvidan Aunque el tiempo los teje atrás Aunque sin ellos la vida siga El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad El amor no se puede olvidar Hoy de nuevo nos encontramos Y aunque ya nada es igual Al despedirnos los dos pensamos El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad El amor no se puede olvidar Todos tenemos a alguien por quien llorar Todos tenemos a alguien que recordar El amor no se puede olvidar Por más que ya no esté El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar Y él me respondió Yo estaré a tu lado Hasta la vida Me perdieron toda la vida El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad, el amor no se puede olvidar Todos tenemos a alguien por quien llorar Todos tenemos a alguien que recordar Por más que ya no estén, aunque no vuelvan más El amor no se puede olvidar, el amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad, el amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar, el amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad, el amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar